Porque se preguntan por qué festejamos Vendimia en Colonia Carolla. Y podemos contarles que el primer vino del Virreinato del Río de la Plata fue hecho en Colonia Carolla, que tenemos la tradición de hacer el vino, pero hay algo más importante todavía. ¿Por qué lo festejamos? Porque cosechar era un motivo de festejo. Porque en las épocas que Colonia Carolla era un pueblo muy, muy chiquitito, en el que solo se hablaba Furlán, para poder cosechar, todas las familias se ayudaban unas a otras. Iban todas las familias a una casa a cosechar, después a la otra, después a la otra. Y cuando lograban terminar la Vendimia, la cosecha de la uva, lo festejaban. Lo festejaban todos juntos con un acordeón y con una buena canción. Y elegían la reina, que era aquella niña joven que había participado en toda la recolección de la uva. Y ese espíritu es el que venimos rescatando y que venimos haciendo que esta fiesta, durante los años, se vaya conservando. Hubo años que no se hizo, porque antes cuando no había una buena cosecha no se hacía. Hoy estamos diciendo, sí, es la Vendimia número 51, pero se hace hace mucho más de 51 años la fiesta. Y la seguimos conservando. Y cuando llegamos a la Vendimia número 50, nos planteamos entre todos, si esta fiesta nos seguía representando y seguía representando a los productores. Obviamente, Colonia Carolla evolucionó en todos estos años. Y ya pasamos de estos productores familiares que hacían el vino para tener en el sótano durante el año, a bodegas, a empresas que se dedican a esto, a productores artesanales, a gente que ha hecho de la quinta de su nono hoy una bodega. Y empezamos a pensar en esa Vendimia que tenemos hoy, que sigue conservando el espíritu de la familia, el espíritu de Colonia Carolla, el espíritu del trabajo, el espíritu de los hombres que labran de tierra, de las mujeres que cosechan y cantamos al finalizar la cosecha. Y pensando todo eso, nos reunimos con todos los productores y una idea en conjunta, y entre todos, nació de festejar la Vendimia este año de otra manera. Que es no solo festejar la Vendimia, la cosecha, sino también mostrarle a todos ustedes, y mostrarle no solo a Colonia Carolla, sino a toda la provincia de Córdoba, qué es la Vendimia, cuál es el verdadero espíritu. Por eso, ustedes van a encontrar...